Siente que viene a ti siempre Como me compongo yo En el día de hoy Como me compongo yo Si vivo triste Como me compongo yo Si vivo triste Como me compongo yo Si vivo triste Cómo me confongo yo, me duele el alma Yo quiero pegar un grito y no me dejan Yo quiero pegar un grito vagabundo Yo quiero pegar un grito y no me dejan Yo quiero pegar un grito vagabundo Yo quiero decirte adiós, adiós mi vida Yo quiero decirte adiós desde este mundo Yo quiero decirte adiós, adiós mi vida Yo quiero decirte adiós desde este mundo Jálale Jálale Mucho Otoño. Ay, cómo me compongo yo es que el día de hoy Cómo me compongo yo es que el de mañana Cómo me compongo yo es que el día de hoy Cómo me compongo yo es que el de mañana Cómo me compongo yo si vivo triste Como me compongo yo, me duele el alma Como me compongo yo, si vivo triste Como me compongo yo, me duele el alma ¡Suscríbete al canal!